¡Muy buenas a todos, bruceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de empezar con el vídeo, recuerda que hoy es domingo, voy a hacer un sorteo de un pase de batalla plus. Si tú ahora mismo quieres un pase de batalla plus y tienes Twitch, pues sígueme ahora mismo, ven al directito, jugamos un ratito y puedes ganar un pase. En el vídeo de hoy voy a abrir todo el pase de batalla de la cuenta principal, del nivel 1 hasta el nivel 50, pero los últimos Previstar me los voy a guardar. Y no sé si habéis visto la última publicación de las redes sociales de Brawl Stars, pero es algo alucinante. Atentos a este vídeo. Amanecemos, peceros, con esta noticia diciendo que la temporada de Star Tune solo ha explorado algunos de los diferentes estilos de dibujos animados posibles. ¿Qué otros estilos te gustaría ver en Brawl y para qué Brawler? Claro, tú ves esta imagen, peceros, y dices, pero qué maldita locura es esta. O sea, me parece brutal. Lo que pasa que esto no son skins, esto es cómo sería el Brawler si estuviera en este tipo de cartoon. En la cajita de comentarios, peceros, ¿cuál es el de Mortis? En la cajita de comentarios, ¿cuál es el de Poco? Sé perfectamente que todo mundo sabe cuál es cada uno de ellos. Pero decirme, el de Mortis es, el de Edgar es, el de Sandy, el de Maisie y el de Poco. En la cajita de comentarios, por favor. Y ahora es cuando yo os digo, ¿a vosotros os gustaría, por ejemplo, que el genio malvado hicieran una especie de skin y que fuera literalmente como Edgar? En plan super mamadísimo. A mí me fliparía. ¿O te gustaría que una skin de Squeak fuera como la de Poco? Esta es la de Hora de Aventuras, ¿no? La de Maisie yo te diría que es la típica de Pixar. Y yo te diría que la de Edgar es la de Batman. Bueno, bueno, peceritos, vamos a abrir el pase de batalla. Vale, peceritos, ya estamos por aquí. Vamos a abrir todo el pase de batalla, pero os voy a dar un pedazo de consejo. Tengo todo el pase por abrir, ¿vale? Pero sí que es verdad que abrí algunos créditos para conseguir a Kit. Y el consejo que os voy a dar es el siguiente. Recordamos, peceros, que cada temporada, por lo tanto, una vez al mes, vamos a tener un nuevo brawler. Cuando termine la temporada, todo se va a abrir automáticamente cuando empiece la siguiente. El día 1, que va a ser jueves, sí o sí tenemos la nueva temporada, que es la guarida del dragón. Y ahí vamos a obtener a Larry Laury. Larry Laury es un brawler épico. Recordamos que los brawlers épicos necesitas 925 créditos para poder desbloquearlo. Por lo tanto, déjate algunos créditos sin abrir, ¿vale? Para que no se te vayan directamente a la fama. Yo lo que voy a hacer es abrirlo todo y me voy a dejar los créditos. ¿Por qué? Pues porque igualmente los créditos se me va a ir a la fama. Así que da igual abrirlos ahora o abrirlos más tarde. Pero lo importante es que no quiero quedarme sin el brawler. Dicho este consejo, me gustaría un montón que las personas que empezáis a llegar al nivel 50, como os prometí, hicierais si podéis una captura de pantalla, un vídeo de la apertura del premio Star Legendario. Y mañana lunes o el martes os voy a pedir en Twitter que me pongáis que os ha salido ahí. Y de ahí sacaré un vídeo. Así que nada, pedritos, desearme suerte porque empiezo a abrir absolutamente todo. Y ahora ya de por sí, ostras, ahora voy a tener un montón... Claro, gastablines... Ostras, primera vez que me pasa esto. ¡Hombre! ¿Cómo? Gastablines en aspectos. Vale, 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 pues voy a gastarme algo. 2000 años más tarde. Bueno, pedros, voy a pillarme esta skin de 5000. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me gusta muchísimo el efecto de la ulti, sinceramente. Además, ya sabéis que mi idea es tener todas las skins en algún momento de la vida. Así que seguimos con la apertura. 1500 blines por aquí, pin por aquí... Este pin está muy guapo, ¿eh? Este pin está muy chulo. Vale, abriremos los premios Star al final. ¿Qué os parece? Hacemos esto... 1000 moneditas más, 1000 moneditas más... 1500 por... Hola. 1500 por aquí... Este pin enfadadito, blines, perfecto... ¡Ostras, 30 gemas gratis! ¡Me sirve! Uno por aquí, uno por aquí, perfecto... Esto por aquí... ¡Ojo! Vale, bueno, está bien, ¿no? Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Yo, sinceramente, estoy pensando en las próximas temporadas no comprarme el pase de batalla. Porque al final es que lo tengo ya todo super mega ultramaxeadísimo. Tengo todo el oro posible del mundo. Tengo puntos de fuerza. Blines. A ver, sí que es verdad que el tema de los blines me sirve... ¡Ay, no! ¡Ay, que se va pa' la fama! Bueno, no pasa nada, peceros, no pasa nada. ¡Ostras! Necesito 8000. Esto es terrible. 30 gemas más. Perfecto. Más blines por aquí. Decidme, por favor, peceritos. ¿Cuál skin os compraríais por 5000 blines? He de decir que ya me quedan pocas. O sea, estoy empezando a tener ya casi todas las skins, al menos las de 5000. No me faltan muchas. Entonces, digo, ¿qué hago yo con tantos blines? Pues me gustaría un montón, sinceramente, poder repartirlos. Tú imagínate que yo te pudiera enviar blines a ti. Eso sería, sinceramente, sería alucinante. ¿Os gustaría o no os gustaría? ¡Obvio! Incluso sería, en plan, un mini sorteo. Cada persona que deje like al vídeo y esté suscrito, pues yo que sé, le enviaré algunos blines. Yo que sé, no lo sé. Estaría muy guay, la verdad. Obviamente, peceritos, la gracia de abrir el pase de batalla es abrir los premios. O sea, ahora vamos, ¿eh? Darme un segundito que estoy a puntito de conseguir todo esto. Más blines por aquí. Estoy a punto de volver a tener 5000 blines. ¿O cómo ve el tema? Vale, nivel 40. Pin. 30 gemas más por aquí. Estupendo. Perfecto. Esto por aquí. Good, 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 good. Más blines por aquí. Más monedas. Tenemos esto. Y ahora, por fin, peceritos, voy a canjear. ¡Ostras! Espérate. ¿Esto va atrás? O sea, primero tengo que pillar esto y después la skin. ¡Jolín! Pues nada. Vale, pillamos la skin. Que esta, la amarilla, es lo que siempre he dicho. Que es la que menos me gusta. No digo que sea mala. Digo que es la que menos me gusta. Es diferente. Ahora, pillamos moneditas por aquí. Moneditas por aquí. La verde está bastante chula. Pero la rosa es, para mí, 100 veces mejor. Y ahora, peceros. Pillamos la nueva skin de Colette rosa. Pillamos... ¡Uh! Me flipa. Pillamos el título de jugador. El origen. Que no me lo voy a cambiar porque me gusta más la de Sensei de Zapati Yachu. Y ahora sí que sí, peceritos. Voy a abrir el premio legendario del nivel 50. Obviamente van a salir moneditas. No salen monedas. Legendario. Se viene skin. Porque hipercarga ya no me salen. ¡Dios! ¡Let's go! Ahora, peceros. O sea, me gusta más la de Rubí. Sí. Pero da igual. Mi intención ahora y objetivo es conseguir todas las skins. ¡Uh! Así que perfecto. Sprout, Príncipe Esmeralda. ¡Good! Vale. Empezamos a abrir. ¿Vale? Hay monedas o puntos de fuerza o blines. Esto por aquí. Monedas o puntos de fuerza o blines. Estupendo. A ver si arreglan ya este bug. De los puntos de fuerza. Monedas o puntos de fuerza. Estupendísimo. ¡Jolín! Venga, va, va, va. Pero cierto. Habéis llegado todos al nivel máximo. ¡Ostras! ¡Épico! 200 monedas. ¡Nice! Monedas o puntos de fuerza. Estupendo. Más puntitos de fuerza. Me encanta. Por cierto. ¿Os gustaría que dejara algunos Premios Star para el directo? Creo que dejaré algunos. En plan 4 o 5. O sea, tampoco tanto. Voy a dejarlos hasta el nivel 30 o al nivel 40. Y esos los abrimos en directo. Recuerdo, peceritos, que hoy voy a sortear un pase de batalla plus. ¿Vale? Así que si quieres el pase de batalla plus. Bueno, es que quedan 11 días, ¿eh? Yo de ti no faltaría el directito. ¡Oye! No, 100 duplicadores. Terrible. Sí, peceritos, sí. Yo ya sé qué es lo que sale en todos mis Premios. Lo sé 100%. Ya lo tengo todo automatizado. Y sé perfectamente qué es lo que me puede salir y lo que no me puede salir. Aquí, por ejemplo, van a ser 200 duplicadores. ¿Ves? Easy. Esto por aquí. Vale. Monedas, puntos de fuerza, oblines. Estupendo. Más puntitos de fuerza. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Ostras. Mil créditos por aquí. Bueno. Yo creo, ahora que lo pienso, podría abrir todos los créditos. Y estos mil me los podría guardar directamente para Larry y Lauri. Que tengo muchísimas ganas. Peceros, tengo muchísimas ganas. O sea, cuando tuvimos a Kit, obviamente, pues todo el mundo estaba súper feliz por el gatito. Pero claro, es que salió como si fuera, vamos, una maldita bestia. Una fiera. Y ahora ves al gatito, que es bastante bueno. Pues lo que es. Oye, terrible apertura, eh, peceritos. Es verdad que me ha salido en el legendario una skin de Sprout. Estoy happy. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ostras! No, no hay monedas. Se queda mítico. Vale, esto también podría ser una skin, peceros, eh. No me lo creo. ¿Me has dado créditos? ¿Serás cochino? ¡Joder! Vale, peceros, nos quedamos en la marca 33. Y todo esto lo abro en el directo de Twitch. ¡Loco! Pero no me des 500 créditos. Estoy hablando que quiero guardar los créditos. Bueno, la fama también se tiene que subir, peceros. No pasa nada. Por cierto, a ver. Más créditos por aquí. Y 10 puntitos de fuerza. Estupendo. ¡Joder! Buena apertura, eh. Sinceramente, ha sido una bastante buena apertura. Así que nada, peceritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Lo más importante, si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Ven al directito de Twitch para no perderte el sorteo de cada domingo. Y nos vamos yendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien. ¡Chao! ¡Chau! ¡Brrr! ¡Brrr! Gracias por ver el video.